Hoy, bueno, 14 de junio, los santafesinos tenemos esta posibilidad de reivindicar la democracia en Santa Fe y para nosotros eso es importante porque hoy elegiremos quienes van a ser nuestros futuros concejales, presidentes comunales, intendentes, diputados provinciales, senadores y también gobernadores. Es decir que los santafesinos hoy reivindicaremos en cada lugar de la provincia de Santa Fe proyectos o buscaremos a través del voto cambiar y sumar nuevas ideas para distintos tipos de gestiones. Lo que vemos que ha sido una mañana distinta a lo que fue la mañana del 19 de abril, más ordenada, más organizada, como yo cantidad de autoridad de mesa, más ágil porque hay menos candidatos en los distintos rubros de listas. Y bueno, eso es importante. Importante también el comportamiento de la gente, nosotros invitamos a la gente a que participe de esta elección en forma masiva, que se brinde la posibilidad de poder elegir a quienes los van a gobernar y sobre todas las cosas poder llevar adelante esta cuestión de reivindicar los valores democráticos que son importantes. Yo creo que la ciudadanía tiene hoy la posibilidad de elegir a aquellos que nos van a representar a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Fe. ¿Qué expectativas tienen? Bien, muy bien. Uno en mi caso ha trabajado para nuevamente presentarse y poder continuar con el trabajo que nosotros venimos haciendo a lo largo y lo ancho del departamento. Tiene siempre la expectativa del resultado positivo, de la posibilidad de seguir reafirmando proyectos e ideas que llevamos adelante y también ya diagramar y programar ideas a futuro que nos puedan de alguna manera seguir beneficiando como comunidad y como departamento. Y bueno, eso es lo que nosotros hoy apuntamos, a obtener un buen resultado electoral que nos permita seguir trabajando de cara a la realidad de la gente y de cada comunidad. Y bueno, uno siempre va a esperar hasta el resultado, hasta el último recuento de votos a lo largo y lo ancho del departamento y se verá. Pero estamos muy conformes con el trabajo que hicimos y con la campaña que desarrollamos. Hablando de resultados, ¿dónde van a esperar el resultado final? Y hoy estamos medio como divididos porque hay localidades en las cuales en los pasos nos ha ido muy bien con el resultado electoral y bueno, y hay también una gran posibilidad que ese resultado se vuelva a reflejar en estas elecciones, lo que hace que nos inviten de alguna manera a volver a visitarlos. Nosotros también tenemos lo que es la ciudad de Villa Constitución, donde está el centro de cómputos, el centro de cómputos de la localidad de Alcorta, que está el centro de cómputos departamental. Y también, bueno, fuimos invitados por Miguel Lifchin a participar de lo que va a ser el acto oficial ahí en el patio de la madera, donde será el anuncio de quién será el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, decir que tenemos ahí distintas situaciones o cuestiones las cuales lo desarrollaremos ahora a lo largo del día. Hasta ahora venimos bien porque no hemos tenido ninguna dificultad, todas las escuelas abrieron sin ninguna dificultad, todas las mesas están funcionando muy bien. Y uno, bueno, también trata a través de los apoderados y los distintos fiscales de poder brindarse a lo que fue todo este acto eleccionario, se mantenga con tranquilidad y sumarnos también después a lo que es el escrutinio definitivo. Es decir, de mantenerse todo en orden, trataré de alguna manera de poder llegar a cada lugar y tratar de, antes de las 10 de la noche, llegarme a la ciudad de Rosario.